Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, 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 a tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, a tomar el té Avis saca el hervidor, Avis saca el hervidor, Avis saca el hervidor, A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té Gato gatito Gato gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina, visita en Londres, Gato gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusta un ratón, bajo su silla Gato gatito Gato gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato gatito ¿Qué decidiste? Hice un desastre Y me lastimé Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón ¡Bajo la silla! ¡Gracias! 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 Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Llovia, vete ya Alrededor del arbusto de mora Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo corren Mira cómo corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo navegan Mira cómo navegan Mira cómo navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos 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 Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabias como un millón Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Pará Pará Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Mi madre dirá Has visto una serpiente horneando pastel Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Mi madre dirá ¿Alguna vez viste una abeja Bebiendo el té Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa No me atrevo a ir Y si lo hago Con un sombrero Por la bahía Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunas le gustan la olla De nueve días Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunas le gustan la olla Papilla en la olla De nueve días Papilla en la olla Papilla en la olla Uno y dos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva a los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Mira a los conejitos Durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos Panecillos calientes Con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos Salten, salten Salten, salten Salten, salten Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten y alto Salten, salten Salten Salten, salten Salten Punta Mira a los conejitos Durmiendo hasta medio día Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Hey Giddle Giddle El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De ver tal lasaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giddle Giddle El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De ver tal lasaña Y el plato huyó con la cuchara El viejo rey Kohl era un alma feliz Y su alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kohl y sus tres violinistas El viejo rey Kohl era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kohl y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se puede comparar Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Estás durmiendo Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John Hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din, tan, ton, din, tan, ton Estás soñando, estás soñando, hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Din tan don Din tan don Estás jugando Estás jugando Hermano John Hermano John Papi está esperando Papi está esperando Es tiempo de escuela Es tiempo de escuela Estás listo Estás listo Hermano John Hermano John Las campanas suenan Campanas de la escuela Din tan don Din tan don Qués Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz La anciana Hobart La anciana Hobart Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero A comprarle fruta Cuando regresó Él tocaba la flauta Fue con el sastre A comprarle un abrigo Cuando regresó Él montaba una cabra Fue con el sombrerero A comprarle un sombrero Cuando regresó Alimentaba a su gato Fue con el abrigo Cuando regresó Él estaba bailando Fue con el zapatero A comprarle zapatos Cuando regresó Él leía las noticias La anciana Hobart Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro no lo consiguió Quiquiriquí 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 Ella perdió un zapato Él perde el arco del violín Y no sabe qué hacer Quiquiriquí Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato Bailará Quiquiriquí Quiquiriquí La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriquí Quiquiriquí Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Quiquiriquí Quiquiriquí Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quiquiriquí Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato Bailará Quiquiriquí La señora encontró el zapato Quien le encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriquí 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 Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Las hormigas marchan Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña barama a recoger Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita En finales Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui ¿Ella qué va a hacer? Hasta que él lo encuentre Sin un zapato Bailará Quiquiriqui Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriqui Quiquiriqui Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato Bailará Quiquiriqui Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriqui Quiquiriqui Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude sus huesos Dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude sus huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude sus huesos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude sus huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude sus huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro Sacude sus huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Sacude sus huesos Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león y el león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.